Muy buenas a todos, aquí estamos los tres de nuevo en un nuevo gameplay de sniper elite nazi zombie army 2 Joder, ya me lo sé bien y todo ST Sí, ya se nota, ya se nota Me lo he aprendido de memoria, tengo aquí la chuleta Bueno, estamos aquí los tres en esta segunda parte de la tercera misión ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordabais los dos? ¿Alguno de los dos? Hola, Vero, por cierto Crisol de maldad Hola Crisol de maldad Crisol de maldad ¿Ves? Eso te lo tenías todo apuntado Y nada, vamos a continuar, ¿no? Parece bien Bueno, jóvenes y jóvenes, vamos para ello Vamos a abrir la puerta, ¿vale? Ya no hay marcha atrás Pero nos parecemos un poco, ¿no? Un poco, sí, yo creo A ver, a ver, a ver, queda aquí, ¿eh? Para que miedo a esto Ya ves Esta parte, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Investiga la Darsena Darsena, Pulisera Pues la musicita esterita, ¿eh? Es un tren, un tren vía llamado Deseo La música sí da un poquito de miedo Oigo zombies Vamos a ver Eh, ¿vamos un poco acobardados? Sí, estamos a poco Allí delante, ya hay Los zombies son iguales O vienen de todos los lados ¿For behind también? No, for behind no No, detrás no Vale Vienen solo de adelante, digamos Mi miedo ¿Vamos para adelante, no? Yo quiero ver el Rhystack y hacer unas fotitos dentro Pues ya lo has visto una vez Dicho sea de paso Un momento ¿Os acordáis de cómo era esto? Ah, sí, sí, sí Esto se supone que es la parte del río Spray Sí, pero exactamente no era así, ¿no? Porque el río nos cruzaba así, bordeando tan en esquina A ver, se supone que la puerta de Brandenburgo estaba tirando para allá Vale Y esto aquí, ¿no ves? Vamos por debajo del muro O sea, del puente, por lo que veo Uy Del puente, sí Mira, mira, mira todos los que hay Luis, en el... Sí, arriba Puto ejército, ¿no? Peta eso A ver, lo petamos Una, dos y... Y no has tirado a ni uno Vale Vale, pues vienen un montón para acá, ¿eh? Sí, sí Ey Por delante también Este arma no quita una puta mierda Vienen de detrás también, ¿eh? Salen de los túneles Bien por delante Vale Vale, tarda en cargar bastante este arma Joder, pero si no quita una mierda Es un gran error no cargarse el ejército de esqueletos De verlo y el C luego, ¿eh? Luis, por las alcantarillas también Sí Por detrás, nada Vale Vale Esos son perfectos para la secuencia Vamos a seguir Hostia, este se levanta al cabrón Pero baja Me puede bajar un poco el volumen Joder, macho Al final no os oigo No se nos escucha, si no Pues no Es que ciertamente está un poco alto el sonido del juego De todos modos Siempre Si quieres dale a escape Dale a sonido Le he bajado Le he bajado, le he bajado ¿Sí? Ok Sí Perfecto Entra en el patio Las puertas que se acaban de abrir son para nosotros Vale Pues nada, vamos a hacerles caso Aquí hay munición si queréis, ¿eh? En la parte derecha Bueno, realmente es para el Panzerfaust Que ya no le tengo Me cago en la puta Pues seguro que aquí lo íbamos a necesitar Sí Mucho me temo que sí Este tío no me fío Vale, sí, está muerto Muerto, remuerto Mira, se acaba en... ¡Holo! Mira, mira, se encienden todos los focos ¡Luis, arriba! ¡A punta! Los invocadores Se acabó Ya me he invocado ¿Qué pasa? Dios Cuidado Va a petar Bien También petan ellos, ¿no? Por lo veo Sí Vale Bien Ey, la música de Paco de Lucía otra vez Vale, Beatriz Beatriz Pado de uno ¿Habéis visto cómo van a dar los esqueletos, tío? Sí Van como dando saltitos Oh, viene una aquí De un palanch ¿Dónde? Aquí, me acabo de cargar Bien Hostia, tú Es que son mazos de calavera sonrientes Oh, qué buena Vale Es que las que hagan con abrigo de piel son las más peligrosas, ¿eh? Sí Del barrio Bien Muy buena Nice Nice team Vuelven a salir más, ¿eh? Algo hay que hacer que está haciendo las... Volver a salir más y otra vez, ¿eh? Pues probablemente... Joder, tío El invocador de arriba, tío No, no lo hemos cargado ¿En serio? ¿Hay otro? Yo he matado a uno, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver Se acabó, se acabó Ya está Se me ha cargado Justo en la face Vale Ya, es que... De tomos yo creo que se regeneran también, ¿eh? De hecho, acaba de salir otro ¿Dónde? Ah, hostia Justo arriba Nada, me lo he cargado Bueno, a lo mejor hay que avanzar Yo no sé Eh, viene uno de esos de bomba Dos, 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 dos Dios, Dios Correr, correr Hijo puta Sí, sí, sí Eso lo intento Oh, francotiradores ahora Vale ¿Te ha hecho mucho daño? Francotiradores arriba Que son los que no me dan... Me inspiran ningún terror Otro invocador Con resaca Vale, justo Ya le he pillado el truquillo a esos Este franco, el franco que se pira El franco, el franco le disparo 17 veces Y 17 veces que no Acierto Vale, ya Ya está Venga, vamos para allá A 90 metros, tío Qué lejos Es como ir de portería a portería Casi del Bernabéu O de cualquier campo Eh, aquí, aquí En la tienda de campaña Sí, sí, sí Yo estoy viendo ahí la de atrás ¿Tú? Joder Si, más que una máscara de gafas Parece Estar las trampas de Jigsaw Vale En todas las tiendas de campaña, de hecho ¿Qué tal vas, Vero? Bien Joder, chaval No se muere ni para atrás Aquí hay un lingote Venga, pola Bien Joder, si me estamos cogiendo todos Somos unos pros, chaval Qué bueno Mira, esto, no Ah, vale Esto es munición de la Moussin Aquí hay munición, ¿no? Sí, sí, sí Estas Estos palos hay que agarrárselos Vale Bueno, pues por la puerta esa Que puede ser como una especie de típico orfanato Aquí hay munición, ¿no? Un orfanato abandonado o algo de eso Sí Tiene un barco sin Se enciendan las luces, ¿no? Por lo que ven Sí Parece eso Ah, mira, por aquí hay un pasillo No hay nada Una, pues escaleas arriba Estamos como un poco acojonados, ¿no? Porque vamos uno detrás del otro En plan, uno entra en una habitación El resto entra Si es que somos unos caguetas Somos el caguetas A gruñido, gutilar Gruñido, gruñido No sé si coger ¿Qué me recomendáis? De armas La verdad que aquí no hay mucho Para elegir, ¿no? No, es que la Moussin, tío No me apaño A ver cómo dispara la Moussin No Me gusta más la que tengo, tío A mí la Springfield me mola Lo que pasa es que 5 balas en la recámara Pues un poco triste Voy a recargar Al Führer Bunker Al Führer Bunker Bunker Bueno, bueno Sobreviva el asedio Ya sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde la luz azul Ah, ya sé Estamos ahí Estamos ahí Total Total Viene, viene el primero Viene el primero Mórete, hijo de puta Mórete A petar Bum Dispáralos de la izquierda, ¿vale? A derecha, perdón Viene otro Viene otro Vale, vale Intento pillar Ahí, ahí Viene otro Este viene por otra dirección Y se ha ido contra la pared Suelto el tercero Bien 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 Viene otro Vale, bien Somos como un reloj, ¿eh? Todos disparamos a la vez Un reloj suizo Precesión, ahí Una bala Bien He hecho una cosa un poco rara, ¿no? Hala Listo ¿Queréis que vayamos por el otro lado Por probar o...? Nada, venga Prueba Vamos a ver No, por aquí No me da igual Lo que pasa es coger las llamadas y todo eso Yo voy a lo hecho Uy, pues íbamos todos ahí A lo hecho Aquí no estuvimos Mira, este está vivo ¿Esto por qué está ardiendo? Vale, es que O sea, es una movida Porque se van metiendo en el fuego Y vale, ya están saliendo los esqueletos, ¿eh? Venga, ya estoy Venga, va, va Pa, 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 pa Ah, tú llevas una esqueleta, ¿no? ¿Pero? Sí Ya está, ¿no? Sí Va a ser que sí Paso absolutamente todos los teléfonos, ¿eh? Pues es que no quiero decir nada Pero es que la estrella está a valer Yo retornaría Sí, hasta aquí Cuando ocurra lo del gordaco Retornaría casi incluso más Hasta la escalera Vamos hasta la escalera De subida Exactamente Casi que sí Porque todos estos zombies Luego aparecen Venga Por ese lado O si no entramos uno Y el resto esperamos aquí Oye, ¿y si me cargo a este de aquí De la puerta? Venga, ya está, ya está Vuelta Retornad 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 Porque por aquí vienen zombies también, ¿vale? ¿Vale? ¿Habéis visto? Nos han chapado las puertas Luis se da Hostia, pues entonces Aquí, de aquí No, no, aquí está la escalera Aquí está la escalera Vale, vale Vení por aquí, vení por aquí Vale ¿Me seguís? Venga, venga Aquí hay otro en la par Venga, ya está, ya está aquí A dispararme Mierda, teníamos que usar las minas Venga, venga Tiro granadas Hemos hecho daño Hemos hecho daño Está haciendo daño A mí Vale, bien Perfecto, perfecto Bueno, bueno Uy, ese Lo que yo no entiendo muy bien, tío ¿Por qué sale en esa agenda? No sé, tío Pues si es un espíritu y ya está Hay que buscarle muchas explicaciones a este juego Algo tiene que significar Luis Y tú lo sabes Y si me cargo a este que está aquí atado No me puedo, no lo puedo matar Ese está sufriendo casi, tío No, no lo puedo matar Este debe ser Mira, esto es justo donde el Furel, tío Sí, al principio Aquí estamos Mira, con Eva Braun Con Eva Braun Ah Venga, cogerlo Esta es la movida rara Ya está A ver qué pasa Eh, pero el que la ha cogido estaba de pie, no en el suelo No, sentado Oh, oh Falta un cacho Sí Vale, un mapa de Berlín de la época Mira, los dos aviones que se han caído ya los tenían marcados Sí, fíjate Vero dice que en el norte Harry Potter, Vero ha dicho algo Sí, hay que ir al norte Bueno Bueno Ya está aquí Hasta aquí el gameplay de hoy Sí Sí Así que nada Ya nos veremos en el próximo ¿Dónde será la cuarta misión? Son cinco O sea que ya queda nada para pasar el juego Adiós Un saludo Chao Chao